Manejo más bien es un estilo de vida y me di cuenta que la vida es como una armonía entre muchas cosas y entre ellas la naturaleza sin ella no somos nada entonces yo lo que busco ya es un estilo de vida donde la naturaleza me enseña muchas cosas y trato como de seguirla y darme cuenta que la naturaleza maneja una sostenibilidad de por sí que lo produce todo me retaba porque no poder ser sostenible como es la naturaleza y por qué no manejar la sostenibilidad de la naturaleza entonces fue más eso, observar el manejo de la naturaleza y observar mis abuelos lo anterior me llevó a este rinconcito acá a que este rincon se volviera sostenible cuando hablo de sostenibilidad hablo de producir alimento y energía pero se desarrolla bajo una metodología y una matriz que es la que estamos trabajando la metodología es el idioma que habla otra vez la naturaleza es volverlo a hablar y la otra es el desarrollo del ser ¿qué necesita una persona para desarrollarse? nos dimos cuenta que para desarrollar una persona hay tres cosas alimentación, salud ambiental salud ambiental es el entorno que lo rodea que un entorno sea bueno tanto en la parte física como en la parte mental porque tú puedes tener un entorno físico bueno pues si tienes un jefe que te está apresionando ahí no hay salud ambiental y la otra es educación y la codificación que es la naturaleza maneja tres cosas muy similares es biodegradable maneja un concepto de vida útil maneja energías limpias la metodología que se llama punto proceso tiene que ver con ese desarrollo del ser en cierta forma todos somos un punto y estamos en un proceso y no sabemos para donde vamos entonces todo va ligado a eso la metodología va ligado a eso es que tan óptimos podemos ser nosotros como es la naturaleza entonces la idea es que todos los sitios en el futuro las ciudades en el futuro puedan producir alimento y energía ¿cómo hacerlo? sería la idea que todo el mundo lo supiera entonces y todo aunque no crean todo va en los residuos es un proceso natural nosotros comemos y el sobrante de nosotros retroalimento la propiedad privada está delineada por un cerco esos cercos en el futuro deberían de ser las fuentes de alimento o sea las paredes de las casas las paredes de los edificios deberían de ser fuentes de alimento entonces yo tengo acá en este espacio tengo lo que llaman cercos vivos cada 5 o 6 metros tengo árboles frutales y ese espacio que hay entre los cercos que es la parte del área más grande de la finca yo utilizo más o menos 2 metros en el cual en ese cerco produzco todo lo que es el alimento pero tengo un poquitico de todo por la altura que estamos aquí en Copacabana que estamos más o menos a 1450 metros del nivel del mar trato de tener en cuenta las plantas que se dan en ese espacio pero se llama punto proceso de acuerdo al punto donde estés ubicado puedes producir lo que el entorno te da en cuanto a la altura y el clima que manejes por eso la metodología se puede aplicar en cualquier parte de acuerdo al entorno la energía está muy sencilla cuando entra el sol a la atmósfera la atmósfera la convierte en viento en agua y en hueco digamos así es el mismo sol se convierte en esos 3 estados entonces lo que hacemos es esos 3 estados podríamos volverlo a hallar a energía entonces estamos tratando de hacer un híbrido con energía hídrica energía solar por allá ven energía solar yo los tengo en los paneles en los árboles allí está por encima del techo y pensamos hacer aquí una torre para energía eólica para tener las 3 energías lo que se pretende es desarrollar tecnologías en base al punto donde se esté porque en todos los puntos son distintos en unos podrás tener agua en otros podrás tener el sol en otros podrás tener todo entonces de acuerdo al punto es qué energía puedes desarrollar a ver ese dinamo que está ahí está para 2 kilovatios pero ahí no me está generando 2 kilovatios ahí me está produciendo poquito por la cantidad de agua que tengo pero yo la estoy acumulando yo la acumulo todo para aquella casita tengo baterías de acumulación entonces lo que estoy tratando es eso lo que estamos tratando de trabajar ahorita fuerte es el acumulador es desarrollar ahorita baterías hasta baterías orgánicas parte de lo que yo manejo en la matriz que es la teoría de la incertidumbre es tener como un poquito de de todo estar como preparado un poquitico yo pienso que en el futuro todo el mundo nos toca como prepararnos un poco es como la invitación de volver a conocer o a recapturar todo ese conocimiento de la naturaleza entonces hay muchas cosas que son de de nuestros antepasados que sería como volver a atraerlos volver a hablar ese idioma nosotros utilizamos una palabra que es codifícate con la naturaleza busca tu lado natural es como un estilo de vida que queremos como que la gente lo haga que el estilo de vida digamos así ahorita es como empeñarte y deberle a bancos para poder tener un estilo de vida el estilo de vida del futuro es digámoslo así va a ser sobrevivir y si nos damos cuenta porque mira el clima está cambiando de una forma rotunda donde tarde o temprano la naturaleza nos va a golpear si nosotros no cambiamos ese estilo de vida estamos consumiendo como lo que se está consumiendo para tres tierras si la naturaleza se sostiene por sí sola porque el ser humano no puede meterse en esa sostenibilidad aquí la sociale